Continuamos con información en vivo porque están clausurando el Mercado Florida ante las denuncias de sobreprecio en algunos productos de la canasta familiar. José Elio Alba tiene todos los detalles. Adelante. Buenas tardes, estamos en el Mercado Florida donde el municipio ha llegado directamente a este lugar para poder clausurarlo. Vamos a hablar con una de las personas encargadas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de la clausura? Muy buenas tardes. Como es de conocimiento público, el día de ayer por la prensa se hizo una denuncia sobre sobreprecio aquí en el Mercado Florida. El día de hoy nos constituimos con el acuerdo de Juan Rivera, jefe del COET, para hacer la verificación correspondiente. Y efectivamente pudimos verificar que los precios están alterados. ¿Esto de qué producto, más o menos? Este producto, carne, cebolla, abarrotes, casi todos los productos están adulterados los precios. Perfecto, muchas gracias. Para conocer más detalles también acerca de esta clausura, estamos con Fabricio Franchés, que es el subdirector de Mercado. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, si hablamos, o cuál es la sanción que se viene para este mercado? Este mercado lo establece el decreto municipal, que tiene que ser cerrado cuando hay especulación, cuando hay el no cumplimiento de las reglas que hay en este momento de cuarentena. ¿Cuánto tiempo? Esto es hasta el lunes. El lunes a la medianoche ya se aprueba el nuevo decreto municipal, donde establece y ratifica las medidas establecidas por el momento. ¿Qué sanciones se vienen para los comerciantes o esto es a nivel general? Esto es a nivel general. Ya posterior a esto, si ellos insisten en especular con los precios y no cumplir con las leyes, nosotros ya pondremos en conocimiento de la dirección jurídica para que ellos procedan de acuerdo a ley. Perfecto. Entonces, hay otros mercados, han recibido algún tipo de denuncias. ¿Qué va a pasar con los centros de abastecimiento que en este momento están habilitados para vender y que puedan incurrir en la especulación de precios? Se han recibido los informes y hoy día se está haciendo una evaluación general de todos los mercados que están funcionando y para el día lunes ya tendremos nuevas determinaciones. ¿A qué mercados se ha visitado? Se ha visitado todo lo que es el mercado nuevo, ramada, el mutualista, el abasto antiguo, el mercado fortaleza y el mercado modelo del plan 3000. Para que quede claro entonces, ¿cuánto tiempo estará cerrado el mercado florida? Esto mientras dura el decreto municipal de declaración de desastre y de cerramiento de mercado, que es hasta el día lunes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ahí la palabra entonces del municipio hablando acerca de la clausura del mercado florida.